Cada palabra que llega se va con igual facilidad La noche me entrega a su lado vacío Y tu mirada lo refleja igual con total seguridad Mi vida se acaba estando contigo Tu idea de tener mi razón Cubierta del engaño de que tú eres todo Míralo, todo lo que hay de mí Compiéndose entre besos desde que estés aquí Míralo, nada queda por decir Compiéndome entre besos desde que estés aquí Hoy por fin se dio Última ocasión De poder vivir Cada palabra que llega se va con igual facilidad La noche me entrega a su lado vacío Voy esperando la ocasión de salir Esperando que despierte de ese largo sueño Míralo, todo lo que hay de mí Compiéndose entre besos desde que estés aquí Míralo, nada queda por decir Míralo, nada queda por decir Compiéndome entre besos desde que estés aquí Uy, por fin se dio En última ocasión De perderte a ti ¡Suscríbete al canal!